La mañana de este jueves en el Auditorio Ulises Valderrama de la Intendencia de la Araucanía se lleva a cabo el Seminario Apícola acompañando el trabajo asociativo de apicultores de la región de la Araucanía organizado por el Servicio de Cooperación Técnica en conjunto con la Red de Apicultores de la Comuna de Padre Las Casas. Efectivamente esta es una actividad en conjunto que surge de este trabajo con la organización de la Red de Apicultores de Padre Las Casas pero a la que han sido convocados apicultores de todas las comunas de la Araucanía. Es un tema sin duda que reviste mucha, mucha atractivo, importancia para ello, están preocupados naturalmente del desarrollo de su sector y en ese sentido hemos desarrollado esta actividad y que tiene un principal foco hoy día. Hemos visto donde se van a entregar herramientas técnicas en materia cierta de, por ejemplo, el manejo sanitario de las productores apícolas que tienen que desarrollar, en fin. Una instancia en la cual los distintos integrantes de la red, así como también emprendedores del rubro que no forman parte de esta pudieron ahondar sobre las ventajas de trabajar de manera asociativa. Sabemos que un productor de manera individual puede perfectamente desarrollar su producción, no obstante la oportunidad de asociarse, la oportunidad de trabajar productos derivados de la miel, la oportunidad que tiene hoy día bajo un modelo asociativo es muy distinta y ese ha sido el foco principal de esta actividad. Ya conversábamos también de distintas experiencias, por ejemplo, la cooperativa Apícola y Padre de las Casas hoy día implementó un laboratorio a partir de un apoyo que recibió de Cercotec y que es el primer laboratorio que está en manos de los propios apicultores, donde no solo acceden los socios de esta cooperativa, sino también apicultores de otras comunas y que están accediendo al examen de sus abejas a un costo muy distinto al de mercado. Una instancia que los productores apícolas valoran, destacando la diferencia que hace trabajar unidos para de esta forma mejorar su producción y por ende la rentabilidad de su trabajo. Me parece que es muy importante el desarrollo de este tipo de eventos porque junto con que los apicultores se entrenen o refuercen las habilidades técnicas que tienen sobre la materia, pueden también ir generando vínculos y generando relaciones que les permitan efectivamente más allá de la necesidad poder cooperarse. Los beneficios que aportan nuestros apicultores, el tema de que estamos enfrentando las enfermedades que atacan a nuestras abejas, el tema de los plaguicidas que afectan a nuestras abejas, el tema de la miel adulterada también, que también nos afecta, entonces este seminario va a ser muy nutritivo para nosotros. El seminario es parte del programa Redes de Oportunidades de Negocios de Cercotec y busca generar un punto de encuentro dentro del ámbito productivo apícola, instaurando y poniendo en valor la importancia de la asociatividad, de la mano de la actualización de conocimientos y experiencias que les permitan potenciar día a día sus negocios.